Porque somos los verdaderos apasionados. Disfrutamos cada vuelta en la pista, al igual que lo hacen ustedes al volante. Este próximo sábado, a las 12.30 por Canal 9 en Puro Motor TV, un programa dedicado al Interclubes, el evento de clubes más grande y popular de Costa Rica. Reportajes, entrevistas y el resumen de los hits más rápidos en 30 minutos de Puro Motor. ¡Especial Interclubes! ¡No se lo puede perder!